Ya se bajó la olla de la sopa Y vamos a hacer Vamos a asar la galinita El chinchucuyo es lo más rico asado No hombre, solo esto La chilinca En un video preguntaron que era chilinca Ella le dice así a las patas Yo le digo chilinca a las patas de la gallina india Porque normalmente son bien grandotas Esa es esta chiquita La otra ya la llevaron Mira La sopita ya la van a ver ustedes más adelante Ahorita le vamos a echar un poquito de todo Aquí hay consomé, sal de ajo, de cebolla y mostaza Un poquito de sal Principalmente por la mostaza Creo que esto se refería a la muchacha que siempre le enfoco abajo Y pues yo enfoco aquí donde estamos cocinando Esta mesita es chiquita Muy pequeña Esta caliente Ahí está su chinchucuyo Bueno Esta es sal de ajo Miren Esta es la de cebolla Y esto que es Consomé Un poquito de Consomé de pollo Un poquito de jala Esta bien caliente Voy a ocupar una cucharita para Para embadurnarla Que haga excelente la dañinita El trincho Usé para darle vuelta a un temedor Así de al orillito Yo prefiero hacer De un solo El bojote Y después Ese bojote Eventar Acá va Es más fácil Más práctico La verdad es que costó que se cocinara Llevo más tiempo de lo esperado Pero la sopa quedó rica Quedó buena Vaya miren Así nomás Ahora A los bracitos Y a esperar E incluso brocha Tenemos para estarles echando encima Acá va Tenemos brocha Aquí está rico Para tostar unas tortillas Ya cuando le demos vuelta Otra vez Le tiramos Unas tortillas Aquí para asad Una clava Espérame Solo una mano No olvido echarle un poquito de chile No pero no Así está bien No sé qué quiere comer chile Voy a hacer un poquito de chimol Para mis tapas No crean que así comemos todos los días No Comemos puro jojolito Fijoles el alimento Porque no es por nada O sea La gente puede empezar Pero una sopita de gallina No De una sola gallina Usted le anda saliendo Alrededor de unos Quiero ver Quince la gallina Más las verduras Si usted se compra una gaseosita Pues le puede andar Por los Treinta Treinta y cinco dólares La sopita De una sola gallina Porque antes Cuando yo hacía De dos gallinas En el canal Puch Que se me iban Como Como sesenta dólares Solamente en la sopa Quizás O más Esa gallinita La regalaron Si Esa la regalaron Y pues No Cuando hacíamos El canal Le echábamos Un montón de todo Además de la cervecita Yo voy a comer Antes que todo Porque mi comida Ya está Ya vamos a hacer Un envío Mientras almacamos Quizás no No Nos va a agarrar Mucho la tarde Bueno Tanto que queremos Bueno Con una hora Que vayamos al gimnasio Por lo menos Si Que mucho barca Poco aprieta Dice No me va a dar Si Si Hay un montón Y de dos en dos Lo voy haciendo Yo le echo chile Ese día de chile Me lo voy a comer Entonces ¿Me lo voy a doblar? Más así Más duro 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 Estamos gorditos Por eso Estamos gorditos Que bueno Y coca Para el montón De chile Que le han pagado Vica Miren Aquí tengo el pollito Miren esto Cainita Para ser unos taquitos De pollo No es caro No Para una sola persona Con seis pesos Comen dos personas Ahora Ahora Les pongo Un poquito De chimolito Así Una gota De chile Y ya Perdón Mis cargos Como con seis dólares Se hacen Unos buenos tacos Una libra De pechuga Una bolsa De tortillas Los vegetales Y quedan buenos Quedan buenos Iba a ser una flauta En realidad Pero Tiene razón Mucho frito Mucho frito En otra ocasión La hacemos Solamente Para que vea Ay Ahí si me quemé Quiero parar Ahí está ¿Verdad? a mí me gusta cocinar paciencia no tengo mucho yo ya tenía hambre pero porque solo me comí en la mañana solo me comí una tortilla costada con un huevo y mi café está bueno voy a comer otro pero es por el volado por el chimor se sienten buenos porque el pollo solo parece que está crudo no está bien cocido no se le ve color porque el tomate no sirve no el gimnasio no lo podemos dejar nosotros porque vamos a engordar mucho comiendo de esta manera vamos a ver voy a hacer la una voy a acelerar un poquito voy a acelerar un poquito pero se puede comer voy a acelerar un poquito voy a acelerar un poquito voy a acelerar un poquito y ¿Qué es el 5 tachitos? Claro que no, no es nada timbuca Pobrecita, se está muriendo ese día hambre Está seco, está a ver qué problemas tiene con el marido Es que la gente No, pero hoy si vamos en la tarde del gimnasio, dale con ganas Hoy tengo que pagar el gimnasio A mí me voy es mañana Le estoy haciendo esta toma para que vean la grasita de la gallina, como se está quemando Para que se les antoje más Miren como quedó la sopita Y huele bien Es que huele rico Verduras con las otras cucharas Jusquil, filotillo Un pedacito de pipián Y le voy a poner este cosito, miren Ya lo voy a tirar a la brasa, queda más rico Un poco, un poco de sal Eso es el hígado, miren Entonces aquí no Ahí pongo el plato, ahí pongo el plato Después le voy a echárselos Así me lo como con limusia Ah, y aquí está el otro El cotea Ajá El cotea ligado con brincos Él me perdió Pero sí lo vi, creo Vaya Yo tengo otro pedazo de whisky Sí, pero el cotea Quizás un pedazo de chile, ¿verdad? Bueno, sigue Vaya, suficiente verdura Sí Pues esa es la sopita de gallina india, miren Miren el pollito Así tiene que quedar, miren Así, ve, justamente Qué delicia, miren Esto es lo más rico para mí El filote Voy a sacar el pollo, porque Va a quemar ¿La piernita, don? Sí No va a grabar eso La chilinca, dice La chilinca Ya me preguntaron Qué chilinca Ahí está Vaya, miren Vamos a ir quitando la gallina De ahí no se nos vaya a quemar Aquí la voy a poner No tengo el pollito Ay, miren Ah, sí Échalo a la sopa A la sopita Sí Huevo Chiltotas Ah, la portada Bueno bicho Espero que les haya gustado este video Vamos a tomar una foto nada más Y pues esto fue sopa de gallinita india Y pues seguimos con el tema de cocinar en la casa Espero que les haya gustado Y pues también unos taquitos de pollo que hizo Tefi Que estaban muy ricos la verdad Me sorprendió Sí, estaban buenos Estaban ricos Entonces, saludito y bendiciones a todos amigos No olviden seguirnos en las redes sociales Como nuestro El Salvador Dejen su like y compartan siempre en nuestros videos Así que ahí aparecemos en todos lados Facebook, TikTok, Instagram Y pues también en YouTube principalmente Entonces, bendiciones a todos Y saluditos desde Nueva Concepción, Chalatenango Cuídense mucho